Les voy a contar un cuento que se llama Alicia Caerina. Había una vez una nena que se llamaba Alicia y la llamaban Caerina porque siempre, siempre, siempre se estaba cayendo. Alicia Caerina era así de chiquitita y estaba todo el día en la casa de los abuelos porque la mamá y el papá trabajaban. Los abuelos la cuidaban y el abuelo decía, Alicia, Alicia, vení a tomar la leche. Nada, Alicia y de repente así muy de lejos se escuchaba, abuelito, tic, abuelito, tac, abuelito, tic. ¿Qué era? Que Alicia se había caído adentro del reloj despertador. El abuelo iba y la sacaba y le decía, pero Alicia, Alicia, qué barbaridad, todo el tiempo te estás cayendo. Al rato la abuela la llamaba para tomar la leche. ¡Alicia! Y escuchaban, abuelita, abuelito, estoy acá, estoy acá. Adentro de la botella de leche se había caído. ¡Qué barbaridad! El abuelo puso una soguita, Alicia se agarró y la sacó. Pero, Alicia, ¿cuándo te vas a quedar quieta? Y Alicia se quedaba un ratito quieta, pero al rato otra vez. Se le ocurrió empezar a caminar por el borde del cajón donde se guardan los manteles, que justo había quedado un poquito abierto. Entonces, Alicia, caminando, haciendo equilibrio por el borde del cajón, y ¡pac! Se cayó. En ese momento pasaba la abuela y dijo, ¡qué barbaridad! Este cajón quedó abierto, ¡truc! Y lo cerró. ¡Alicia dentro del cajón! Cuando llegó la hora de cenar, el abuelo y la abuela y una vecina que los vino a ayudar, ¡Alicia, Alicia! Pero no la escuchaban, porque Alicia estaba adentro del cajón y lleno de manteles. Y decía, ¡abuelito, abuelito! Pero no se escuchaba. Pero ella pensó, me voy a quedar tranquila, porque cuando vengan mi mamá y mi papá a buscarme y tengan que cenar, van a abrir el cajón de los manteles para sacar el mantel y poner en la mesa. Y ahí me ven. Pero claro, Alicia no contaba con que cuando la mamá y el papá llegaron y no la encontraban por ninguna parte, ni el abuelito, ni la abuelita, ni la vecina, ni la mamá, ni el papá, cuando llegó la hora de cenar, la abuelita dijo, bueno, ¿quieren que comamos algo? Y todos dijeron, no, yo no tengo hambre, yo no tengo hambre. Entonces Alicia se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Adentro del cajón levantó los manteles y empezó a golpear en la base del cajón, que es de madera. Entonces todos dijeron, a ver, esperen, esperen. Y escucharon muy de lejos. Fueron, abrieron el cajón y ahí estaba Alicia. Hola, ¿cómo están? Ay, pero Alicia, dijo el papá, la agarró. Y cuando le fue a dar un beso, no pudo, porque Alicia, tú, ya se había caído adentro del bolsillo del papá. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Gracias.